Somos homineros de la frontera 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 Somos solideros, los solideros de la frontera Mete la leña, la chimenea, quema candela, quema babilón Metele cumbia, rumba, reggae, bombazón Metele timba, yorumba, jarochón Metele ruso, metele rock, metele guaguancón Metele chu, metele guá, metele chancón Metele borba, metele paz, metele revolución Metele sabor, 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 sabor Somos solideros, de la frontera 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 Somos los sonideros de la frontera Aquí en Babilón plantamos bandera Donde maltratamos la naturaleza Donde Babilón no deja subir la escalera Pero nos escapamos con resistencia Y ahora andamos contra el sistema Viajando por toda la galaxia Escapamos en la última guerra Lloramos porque nunca se olvidan Los humanos de mi madre tierra Que viva la música, que viva la cultura De los sonideros de la frontera Metele rock, metele rock, metele guauanco Metele chu, metele guau, metele chanco Metele amor, metele paz, metele revolución Metele sabor, sabor, sabor Con la punta fresca, rica, sabrosa, buena Para barachear contra el sistema De San Diego, Baja California Con el sonido de la frontera Somos sonideros 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 de la frontera